Hola amigos de Paralegal Institute of the Americas, una vez más les saluda Joana Alfano trayéndoles toda la información sobre temas de inmigración. En esta ocasión hemos decidido o hemos escogido unas cuantas preguntas que ustedes nos han dejado en el canal para poder darles respuesta. Bueno la primera pregunta viene de Andrea Padilla y Andrea pregunta ¿Cómo cancelar la cita de inmigración? Bueno Andrea gracias por tu pregunta, si no pueden por alguna razón asistir a la cita de inmigración deben escribir una carta, preferiblemente que la manden por correo certificado que tenga un acuse de recibo o aún mejor poder llevarla personalmente, obviamente tiene que ser antes de la cita y deben explicar por qué motivos y esos motivos son de fuerza mayor, tienen que explicar por qué razón, no es recomendable hacerlo a menos que definitivamente no hay otra opción hacerlo, entonces mucho ojo con eso sobre todo los casos de asilo, ya ustedes saben que la oficina de asilos, las oficinas de asilos en los Estados Unidos están colapsadas por la cantidad tan grande que hay de aplicaciones, estas personas caen como en ese limbo y no se consigue el caso en la corte, el caso que administrativamente cerrado y no es por lo tanto no es recomendable aún si no tienen toda la evidencia, desafortunadamente cuando no está la evidencia a la mano pues uno se tiene que apoyar en el mismo testimonio y muchos casos ganan si son casos fuertes, otros casos son referidos a la corte pero en la corte tienen oportunidad de sustentar su caso frente a un juez. Lo importante aquí y volviendo nuevamente a la pregunta de Andrea es que a menos que haya un motivo de fuerza mayor nunca les recomendamos a los clientes reprogramar sus citas pero si lo van a hacer una carta que explique los motivos, motivos de fuerza mayor y ese es el protocolo para hacerlo. La siguiente pregunta viene de Román y Román dice ¿cuánto es el tiempo mínimo de relación para la visa K1? Bueno para la visa K1 no hay un mínimo de tiempo de relación sin embargo el requisito o uno de los requisitos son varios es que el ciudadano americano haya visto personalmente a su fiancé o a su prometido por lo menos una vez en los últimos dos años. Entonces en conclusión Román no hay un mínimo de tiempo pero el tiempo que sea necesario para que las dos personas se enamoren lo suficiente como para expresar intenciones serias de matrimonio y sea evidenciable frente al servicio de inmigración. La siguiente pregunta viene de Ross Macmillan y dice hola soy colombiano mi hermana ciudadana americana y ella va a pedir a nuestra madre. Esa es la categoría inmediata ciudadanos americanos que piden los padres es categoría inmediata. La pregunta es ¿quiere saber si el trámite si este trámite puede pedir a sus hermanos? Muchas gracias por su atención espero su respuesta. Bueno si la pregunta es si a través de la petición puedes puede pedir a sus hermanos estoy asumiendo que son los hermanos de la peticionaria o sea hijos de la beneficiaria la señora la madre de la ciudadana americana la respuesta es que no. Desafortunadamente la categoría inmediata que son cónyuges, padres e hijos menores de ciudadanos americanos es la categoría inmediata y esa categoría avanza rápido es decir no hay un tiempo de espera para una residencia solamente espera el tiempo que tarda el trámite. Entonces por ser una categoría por decirlo de alguna forma más ágil más rápida esta categoría no permite derivar a otras personas es decir por una petición solamente viene una persona entonces la respuesta sería que no. Si tu mamá tiene hijos menores que digamos pretendían incluir dentro de esa misma petición no se va a poder hacer lo más rápido sería que una vez que la señora se haga residente pues haga una solicitud de petición familiar una I-130 por esos hijos que quieren venir. La próxima pregunta viene de Erika Mugis hola una pregunta si quiero pedir a mi hermana y ella tiene esposo e hijos derivados tengo que llenar un form I-130 por cada uno o solo para ella tengo que pagar el fee o el monto de procesamiento solo para ella o por cada uno de los derivados también tendría que mostrar pruebas de parentesco entre ella el esposo y los hijos son varias preguntas en una. Entonces vamos a empezar por la primera parte de la pregunta entonces se trata de una petición de ciudadano americano que pide a su hermana y dice que la hermana beneficiaria está casada y tiene hijos. La primera pregunta sería si se llena un formulario por el grupo familiar o si se hace un formulario I-130 por cada una de las personas que van a venir. No, entonces lo que tienes que hacer es llenar un formulario I-130 y ese formulario incluye todo el grupo familiar solamente se paga por cada formulario que radicas o que presentas entonces solamente tienes que pagar un solo fee o un solo monto de procesamiento esa es la primera parte de la pregunta. La siguiente sería tendría que mandar pruebas de parentesco entre ella el esposo y los hijos claro que sí tienes que enviar el certificado de matrimonio entre ella y su esposo si ellos anteriormente han sido casados siempre incluir los certificados de divorcio y los certificados de nacimiento y pasaportes de los niños que van a venir a acompañarlas dentro de la petición. Recuerda que todos los documentos que envíes en otro idioma que no sea el inglés deben tener una traducción. La última parte de la pregunta es si uno de mis sobrinos ya tiene 21 años ¿puedo aplicar también con él? La respuesta es que no. El muchacho o el señor que ya tiene 21 años ya se considera como fuera del núcleo familiar. El núcleo familiar abarca cónyuges e hijos menores de 21 años así que puedes incluir todos los hijos que sean menores de 21 años y el esposo de tu hermano. El de 21 años ya sale del núcleo familiar. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que esta información haya sido de beneficio para ustedes. Recuerden continuar dejándonos sus comentarios también si desean que cubramos algún tema en uno de nuestros videos también lo pueden hacer. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales a Paralegal Clases en Twitter, Facebook e Instagram. Gracias por su atención. Me despido, Joana Alfano de Paralegal Institute of the Americas deseándoles muchas cosas buenas. Chau.